Continuamos con más en Economía para Todos y es hora de hablar del sector minero, un sector que se ha visto afectado a causa de los conflictos sociales y para ello vamos a conversar con Leandro García, quien es gerente general de Compañía de Minas Buenaventura. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, sabemos que la Compañía de Buenaventura ya funciona 70 años y se está dedicando a la extracción de oro, plata y cobre, pero actualmente estamos viendo este sector que se ha visto golpeado en general. ¿Cómo están viendo ustedes el desarrollo del sector minero aquí en el país? Bueno, primero quería compartir contigo, el día de ayer cumplimos 70 años de fundación. Empezamos en el año 1953, nuestros fundadores, don Alberto Benavides La Quintana, un hombre ilustre en minería y que desde ese momento empezamos con tres meses de reservas y ayer, como digo, cumplimos 70 años con minas operando en ocho regiones del país y dando trabajo a más de 12 mil trabajadores. Efectivamente, la industria minera está atravesando momentos difíciles, temas de conflictividad, permisología, pero que hoy creo que estamos viendo la situación, la coyuntura con optimismo. Creo que la actual administración ha notado la importancia que tiene la industria minera en el país y las dificultades con las cuales estamos atravesando para la obtención de permisos que nos está haciendo perder competitividad. Si podríamos hablarnos un poco de esta conflictividad, que al menos en los últimos meses, sobre todo desde diciembre, ha golpeado duramente al sector minero. Y si bien es cierto que se ha logrado controlar en algunas regiones, todavía se encuentra paralizado, tenemos entendido que una de sus minas, Culcán y en Huacabelica, también se han registrado algunos impactos por parte de estos enfrentamientos. Si nos podría detallar cuál es el panorama actual. Efectivamente, tuvimos una paralización de 10 días, desde el 5 de febrero hasta el 15 de febrero. Fue por revueltas sociales en contra del gobierno, pero nuestras comunidades cercanas y de nuestra área de influencia supieron apoyarnos y pudimos levantar estos bloqueos, esta paralización pronto. La producción de esos días pensamos recuperarla en el transcurso de los siguientes trimestres. Ahora, ¿sigue siendo una problemática actual? Hoy no, hoy no. Hoy estamos trabajando normalmente en todas nuestras unidades y seguimos desarrollando también nuestros proyectos mineros. Ahora, durante los últimos meses, aparte de estos conflictos, hemos estado observando el cambio de gestiones, el cambio de ministerios, no solo de la actual presidenta, sino de la anterior. ¿Cómo ustedes se han visto afectados también con respecto a ello? ¿Han encontrado algunos cambios o quizás proyectos que se han detenido? Mejor no hablar del pasado. Creo que hoy tenemos una gran oportunidad. Desde la reunión que tuvimos con la delegación peruana en el PIDIC en Canadá, el primer ministro, el ministro de Economía y el ministro de Energía y Minas tomaron el pulso a la situación real que veníamos atravesando exclusivamente por permisología. Y estábamos perdiendo competitividad y que esto lo podríamos... La industria minera es una industria de largo plazo y podríamos perder importante valor de nuestros Andes, ponerlos en valor, todos los proyectos mineros que tenemos y esto íbamos a ver las consecuencias en dos, tres, cuatro años. Cuando usted refiere que hay problemas en cuanto a permisología, ¿a qué exactamente se refiere? En la burocracia, tiempos que no se ajustan a la reglamentación, se exceden los tiempos. Entonces, todo eso retrasa y todo eso también implica un costo adicional. ¿Y eso es solo por incapacidad de repente gubernamental o hay otro factor que está influyendo? No, yo creo que principalmente es que no han habido los recursos necesarios, no les han dado el apoyo suficiente para poder sacar a trámite con mayor celeridad. Ahora, se estaba anunciando, bueno, el gobierno estaba anunciando que se iba a impulsar un poco los proyectos de exploración. ¿Esto cómo les puede beneficiar a ustedes? Sería buenísimo. Nosotros tenemos proyectos a nivel cartera 57 mil millones de dólares a nivel de industria, total de industria, en casi 50 proyectos, de los cuales el 70% son de cobre y que sabemos que el futuro del cobre va a ser muy beneficioso para el país con el cambio de la matriz energética a nivel mundial y la demanda de cobre va a hacer que estos precios suban y va a ser un beneficio para toda la sociedad y el país en su conjunto. Con el desarrollo de estos proyectos, ¿cómo podría beneficiar también al Perú? ¿En cuánto? A ver, la industria minera significa dentro del PBI alrededor del 14%, es el 60% de las exportaciones son productos mineros y el 20% de la recaudación tributaria, con la cual pagamos todos los proyectos de infraestructura, electrificación, saneamiento, escuelas, viene de la industria minera. Multiplicar eso, sumarle esos 57 mil millones de dólares en proyectos, creo que va a ser un beneficio para todos. Ahora, ¿cuál es la producción actual de las actuales unidades mineras? ¿De Buenaventura, propiamente dicho? Bueno, nosotros producimos principalmente metales preciosos, el 50% de nuestras vendas es metales preciosos, oro y plata, y el resto, 50% metales básicos, principalmente cobre. Los primeros 30 años de Buenaventura fueron marcados por productor de plata, de ahí fuimos migrando por la geología de nuestras unidades mineras hacia el oro. También tuvimos un joint venture con Newmont a través de Minera Yanacocha, el cual nos sirvió mucho, aprendimos mucho de Newmont y desarrollamos proyectos mineros con tecnología que habíamos aprendido en Newmont. Y los siguientes 30 años avizoramos un cambio, una migración hacia el cobre. Había referido usted que hay proyectos importantes en cuanto a la extracción de cobre. ¿En cuánto podría elevar quizás la producción nacional de este metal importante? Bueno, estaríamos ya muy cercanos a la producción de Chile, que son 5 mil millones. Claro, porque Chile es el principal, después le sigue Perú. Entonces, estaríamos elevando nuestra competitividad ante este país. Perfecto. Ahora, pues también nos queda una pregunta, ¿no? Porque hace unos días el ministro de Economía, Alex Contreras, anunciaba que había mucha expectativa en la explotación de litio. Yo quería saber su opinión en cuanto a ello. Bueno, hay... ¿Hay esperanzas, quizás, proyección, expectativa? Es difícil, ¿no? El mineral litio es difícil. Sí, hay recursos en la zona sur, pero hay que regularlos y, bueno, hay que fomentar la explotación formal minera de litio como empresas formales mineros que somos nosotros. Ahora, ¿qué expectativas también para los siguientes años? ¿Ve que hay, de repente, un panorama estable para ustedes, para la creación y para la realización de sus proyectos? Bueno, nosotros tenemos 70 años y hemos pasado por muchos momentos difíciles y también muchos momentos gratificantes. La industria minera, como te comentaba, es una industria de largo plazo. Nosotros no nos fijamos en el año siguiente o en los dos años. Nosotros tenemos que fijarnos a cinco o seis años. El optimismo ha sido una característica de nuestra empresa desde nuestros fundadores y ese es el legado que tenemos que nosotros continuar. Y con ese mismo optimismo es que seguimos trabajando en nuestros proyectos mineros como San Gabriel, Yumpac, Trapiche. ¿Y cuáles creen también que son los logros más importantes para ustedes, lo que les ha generado, de repente, un mayor orgullo? Son muchos, pero el principal es que damos empleo directo y con ese esfuerzo a 12 mil familias que colaboramos con nuestras comunidades, facilitamos la mejora de su calidad de vida, no solamente porque el 64% de todos nuestros trabajadores son de las zonas aledañas, sino que potenciamos sus facilidades, potenciamos su artesanía, potenciamos la agricultura. Por ejemplo, ya en Tapay, que es una provincia muy cercana a una de nuestras operaciones en Arequipa, Tampomayo, son 2 mil productores de palta-haz que están exportando directamente a mercados de Estados Unidos y de Europa con asesoría nuestra y apoyo nuestro. Ahora, también se ha creado todo un ambiente de desconfianza al sector minero, sobre todo en la zona sur, por ejemplo. ¿Cuál es la perspectiva, la mirada que le pueden dar ustedes? Lo que nosotros siempre propiciamos es el diálogo, el diálogo transparente y ético. Nosotros somos un país milenariamente minero. Los Andes han sido muy generosos con nosotros y creo que debemos seguir utilizando esa ventaja competitiva que tenemos frente a otros países para poder lograr el bienestar y el bien común de todas las zonas donde la mina trabaja, la minería en general. Hacer minería a 3.800 metros de altura, 4.000 metros de altura, no es fácil. Y es un vehículo integrador de la sociedad. Señor Leandro, queríamos comentarle que desde RPP nosotros tenemos una campaña denominada Yo muevo el Perú y mediante RPP, por ejemplo, estamos moviendo el Perú, brindando información de la manera más seria. Queríamos preguntarle a usted, ¿cómo mueve el Perú? Nosotros movemos el Perú explorando, descubriendo y generando valor donde hoy hay una montaña. Perfecto, muchísimas gracias. Le agradecemos también, Leandro García, gerente general de la compañía de Minas Buenaventura. Nos vemos.